bueno configuración cortita vídeo cortito en controles de ajuste de mando tendréis algunas opciones que a lo mejor si no tienes play 5 no te aparecen controles competitivos activados porque porque si lo pone desactivado aunque te beneficie en algún modelo de juego cuando juegues full champion te aparecerán automáticamente por defecto activado y notará la diferencia así que lo tenemos activado vale asistencia de pasar huecos semi fifa trainer mostrar pero esto si quieres que no te aparezca la información dentro del juego le da ocultar y hasta finalización exacta desactivado pero este año realmente es importante si eres bueno tirando ponerlo pero al principio del juego recomendamos siempre ponerlo desactivado si eres bueno y ya lo has especializado en fifa 22 y se te da bien por los indicadores de cambio de futbolista activado ayuda a bloqueo de pase activado cambio automático en balones aéreos y sueltos de momento más adelante seguramente tendremos que cambiarlo ayuda de movimiento de cambio automático bajo asistencia de despejes clásicas bloqueo de futbolistas desactivado icono de cambio futbolista inactivo cambio en el joystick derecho clásico cambiar referencia en el joystick derecho relativo a futbolista como el del año pasado ayuda de pase raso asistido y ayuda de tiro asistido ayuda de centro semi sobre todo este año que están mucho todos los centros ayuda de pase alto semi y pase alto al hueco semi ayuda de parada asistido spring analógico desactivado bloqueo de la recepción del pase tarde vibración del mando desactivado y efecto de gatillo desactivado así que nada al final me queda un poquito más dos minutos pero estos son los controles que tienes que poner en tu mando para jugar a fifa 23